con pistola lo pone, con pistola me la iba tomando cuidado muchachos, cuidado los bajos, los bajos los bajos, los bajos los bajos, nada nosotros nada no tengo nada no tengo nada estos hueones los tienen a todos los cabros en el suelo la mea volada la mea volada la mea volada Carlos! MOHAMBLE Supervisión La breast La ROSA Host according Первamente Salad Óchio Tienes Las labores laboras El Domingo 聽 Reserva Full Art Gracias por ver el video